Hola amigos, hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Es que estoy viendo hacia la pantalla, pero es hacia la cámara, o sea, no tengo que ver Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? Muchas felicidades por este fin de año, espero que se la pasen muy bien con toda su familia Que se diviertan y sobre todo que tengan mucha salud, mucha abundancia, mucho amor Y que este 2022 sea mucho más padre, mucho más bonito Y sobre todo que se cumplan todas las metas que se han propuesto Como se darán cuenta, este canal ya cambió de nombre, ahora se llama Panchitos Garage Ya estamos conformados como Panchitos Garage Esperemos que este nombre ya nos tarde de aquí en adelante Y que podamos realizar más actividades, más manualidades, más vehículos Con este nuevo nombre que se llama, a ver, Panchitos Garage Panchitos Garage Y bueno amigos, vamos a comenzar Hoy tenemos la entrega del autobús de Rigo Tomar ¿Cómo ven? Por fin, por fin A ver qué tal les parece y ojalá les guste Ah, si hay algo pendiente que se puede decir más adelante Muchas gracias amigos y bienvenidos a esta nueva segunda etapa De lo que es Panchitos Garage Bien, continuamos Y bienvenidos amigos de nueva cuenta a este especial A este pequeño homenaje a el cantante famoso Rigo Tomar Este cantante versátil que interpretó infinidad de canciones Grabó infinidad de canciones Y también este homenaje es para su grupo El Costa Azul Este sencillo homenaje consta de estos dos autobuses Uno en las condiciones en las actuales que se encuentra Y otro en las que posiblemente pudo haber sido cuando recién se lo entregaron Estos autobuses están hechos de papel En toda su totalidad Únicamente tiene algunos detalles de plástico para simular lo que son las ventanas Y también algunas uniones que se necesita un poquito de pasta Pero en su inmensa mayoría es de papel Aquí tenemos estos autobuses A estos autobuses amigos se les llamaron los Rigobuses Este modelo de autobús fue el último que él tuvo en vida Entonces en él digamos se concentró más la comodidad En el último autobús que tuvo Que es este Tuvo infinidad de acondicionamientos Para que él tuviera una comodidad Muy buena, muy extensa En todos esos viajes Y en todo ese tiempo que él anduvo trabajando En toda la República Mexicana Aquí vamos a ver que estoy ya poniéndole lo que son la parte de las luces Las luces tienen estos recuadros negros Y sobre ellos se montaron los focos de color naranja Este autobús que están viendo ustedes Que es el que simula El que va a simular el paso del tiempo Este tiene dirección en la parte de adelante Y le hace falta un neumático en la parte trasera Ahí pueden ver que se asoma lo que es su masa Le hace falta la llanta pero es a propósito Los detalles de estos autobuses Es que la puerta se abría en tres partes Como tipo ala de gaviota Pero con cierta modificación Que en la parte de arriba se dividía en dos Y la parte última era la que bajaba Estos autobuses cuentan con esta apertura De la puerta delantera y la puerta trasera En el caso del autobús que simula ser el nuevo Y el antiguo Ese autobús nada más abre en la parte de adelante Este pequeño homenaje es precisamente para destacar La gran cualidad Las grandes virtudes que tuvo este músico Rigoberto Tobar García Conocido como Rigoberto Tobar Un cantante muy versátil Les comentaba anteriormente Que grabó cumbias, grabó baladas, grabó mariachi Y todo lo hizo muy muy bien Infinidad de canciones, infinidad de letras Que están por ahí en ese catálogo muy importante De la música tropical Hasta este punto podemos ver que los dos autobuses son lo mismo No hay mucha diferencia A excepción de pequeñas partes Como la ausencia de ese neumático en uno de ellos También tienen un pequeño alerón En la parte de abajo Es una lámina Que si ustedes tienen la oportunidad De ver por ahí los videos de el autobús real Se van a dar cuenta que tienen Que tiene esta parte última Lo que se ve en blanco aquí Es lo que tiene este autobús En forma de alerón Y bueno amigos Este autobús si requirió bastante trabajo Por las formas tan complicadas Que tiene ese aire Por ejemplo en la parte de arriba Las terminaciones de lo que son sus puertas Y hacerlas que abran y que cierren Se lleva un poquito de tiempo Porque hay que pensar la manera En como lo vamos a realizar Acá en esta parte Ya estamos terminando los detalles del techo Uno tiene la antena parabólica completa Y el otro lleva los restos De lo que fue esa antena parabólica Si no te has suscrito a este canal Te invito a que lo hagas Para que no te pierdas Los avances de otros proyectos Que vendrán a futuro En esta parte amigos Tenemos lo que es este autobús Que tiene este parasol Por eso lleva Esta parte Que es redonda Que es donde se fija el parasol El parasol que le he puesto Se puede retirar Y se le puede colocar Es decir Que es retráctil Como el autobús normal Otro detalle muy importante Es la figura del angelito Aquí lo podemos ver Este angelito Que acompaña a este autobús Aquí ya estamos definiendo Los autobuses Uno de ellos tiene Sus espejos laterales Y el otro no los tiene Por las condiciones En las cuales Se encuentra Así nos quedó Amigos Así luce Así tratamos De hacerlo De emularlo De hacerlo ver Lo más real posible En el caso de ese Que ya está Con los estragos del tiempo Con las partes Oxidadas Y toda esa cantidad De De óxido Que se ha ido Hacia abajo Con el paso del tiempo Y a su costado Tenemos Ese otro autobús Que así pudo ver Lucido En sus años Más recientes Con el parasol Las dos puertas Abiertas Y con Todas Sus amenidades Vigentes De esos años Les recuerdo Que ese parasol Se puede quitar Y puede quedar Únicamente Con la parte Que lo sujeta Este es el modelo Antigüito Ahí se puede ver O trato De hacer ver El óxido Que tiene en el techo Todas aquellas Partes Que están En las condiciones En las que se ven Por el transcurso De haber estado Expuesto Al medio ambiente A la lluvia Al aire A infinidad De años Que ha estado Por ahí Este autobús Entonces Así tratamos De simularlo Si se dan cuenta También del lado Izquierdo Se puede ver Que uno De los cristales Está roto En la vida real Y tiene una lámina El autobús Si ustedes pueden Checar los videos Ahí del autobús Original Así se encuentra Y tal como ustedes Pueden pensarlo Amigos Este autobús El que simula El paso de los años Es el que ha costado Un poquito más De trabajo Por lo mismo De que tiene Mucho detalle En cuanto A las condiciones En las que se encuentra Lo que es Su pintura Lo que es Los cristales Hay por ahí En la parte Del lado derecho Un cristal Que está roto Por eso se ve Su blancuzco Y en la parte De enfrente Tiene Las dos Especies De X Uno en cada cristal En su parabrisas Delantero Y vean ustedes La diferencia Del otro autobús El más reciente El más reciente Que se ve Pues Como serían Esos años Nuevo Con su antena Parabólica Y Sus La apertura De sus dos puertas Amigos Quiero agradecerles infinitamente Que me hayan acompañado En este año Que ya Está a pocos días De haber concluido Si tú llegas a ver este video Antes de que Se termine Este año 2021 Quiero agradecerte infinitamente Que hayas estado conmigo En estos proyectos Reconozco Reconozco que este último Si me tardé Un poquito de tiempo Hubieron algunas circunstancias Por ahí Pero ya está hecho Este autobús Pues Es Otra Otro escaloncito Más Que nos permite Hacer frente A Otras opciones Que podemos realizar Más adelante En este canal Y Quiero desearte Que te Que te pases Un Fin de año Este Muy bueno En compañía De tu familia Que te cuides Mucho Y que disfrutes Cada instante Que estés con ellos A la vez También deseo Que este 2022 Sea mucho mejor Que este 2021 Y que Logres todo Lo que te propongas Ánimo A veces Las condiciones A veces Las cosas No son como Uno piensa Como uno planea Más sin embargo Disfrutemos de la vida Porque solo es un momento No tenemos Una Una seguridad De que La vida La vamos a tener Por mucho tiempo Así que te invito A que disfrutes A que sonrías A que te sientas bien Con lo que eres A que te sientas bien Con lo que das Mucho ánimo Y Te deseo lo mejor En este 2022 Y retomando Este modelo Miren ustedes Hay Algunos Detallitos Ahí en la parte De enfrente En el parabrisas Tiene Tiene Este Este remarcado En color blanco Muy suave Que simula También La Ya la Como decirlo La destrucción De los plásticos Del brillo Que ha hecho El sol En la parte De enfrente De este Nuestro autobús Que emula Las condiciones Del actual Autobús En las que se encuentra En el estado De México Un detallito Importante Es que este autobús En la parte De enfrente No cuenta Con la placa Únicamente En la parte Trasera Tiene La placa Y aquí También lo Emulamos La ausencia Del neumático Del lado Derecho Del lado Izquierdo Perdón Del autobús Ahí podemos Ver Le hace Falta Un neumático La lámina Esa Que está En la parte De arriba Que tapa Lo que fue Un día El cristal Lo que quedó Seguramente Se debe Ver roto En algún Momento Y para que No se siguiera Dañando Le colocaron Esta Lámina Que también En el autobús Real Ya muestra Los estragos Del paso Del tiempo Y en la parte Trasera También vemos Que el tiempo Ha estado Borrando Lo que fue El nombre De Rigo Tovar Y un detallito También muy Especial Es que Del lado Izquierdo Del autobús De este autobús Que está En el Estado De México Hay Un Un goteo De pintura Blanca Ignoró Que les parece La verdad Este autobús Es inconfundible Para aquellos años Seguramente Ver el autobús De Rigo Tovar No se prestaba Confusión Porque era Unico En los colores En el diseño En todas Las amenidades Pero simplemente A simple vista Se ve que el autobús Se distinguía Pero rapidísimo No así ocurre Con los autobuses Actuales De grupos Y cantantes Que si bien Lo único Que los distingue Es la pintura Que a veces Tienen a los costados Pero Este autobús Sin duda Sin duda Sin duda Si ustedes Se ponen a imaginar Verlo Era decir Este es el autobús De Rigo Tovar Sin duda Porque no había Ningún otro Así como este autobús Aquí podemos ver El angelito Lo que les comentaba Este angelito Que se integra En este último Como autobús De Rigo Tovar También lo podemos ver Aquí en la pantalla En donde está La leyenda Que dice Autobuses de Rigo Tovar Por ahí está El angelito Es el mismo Que está En el autobús En este lado Podemos ver También que tiene Ese faro En la parte De afuera Que era como Una especie De lámpara auxiliar Así lo trae El autobús original También tiene Su antena No la parabólica Sino la antena Normal Que está ahí A un lado De la ventana Del conductor Y también tiene La plaquita Esta De donde Hicieron El autobús Obviamente Es tan pequeñita Pequeñita Que solo es Un trocito De papel Pero que simula La plaquita Que tiene El autobús Real Si tienes Alguna duda De cómo Se hizo Este autobús Te invito A que veas Los videos Que están Dedicados Los primeros videos Que están Dedicados A este autobús Empezamos Empezamos De cero Con unas hojitas De papel Opalina Las dibujamos Cortamos Las ventanas Lo fuimos Armando Y también Hicimos La parte De las cabinas Que es el único Interior Que tiene Todo lo demás No lo tiene Porque les comentaba En aquel tiempo Que no teníamos Los suficientes datos Para recrear El interior Le hicimos Únicamente Lo que es La cabina Y la salida De la puerta Trasera Ahí se pueden Apreciar Las X Que tiene En el parabrisas Así está El autobús Real Y esta es Una toma Con la luz De tarde Miren ustedes Como lucen Los dos Rigobuses De cariño Así son Los rigobuses Porque pertenecen A este gran cantante Rigo Tobar Un cantante Que Quiero Ser reiterativo Un gran cantante Que deja Una infinidad Infinidad De canciones De ritmos Y de cosas Increíbles En cuanto A lo que es La aportación Musical Y miren ustedes Como luce Cada uno De los lados De estos autobuses A ver ustedes Que opinan Me gustaría saber Que es Lo que Les produce Al ver Estas imágenes Ojalá Les agrade El resultado Y bueno Los invito A que se suscriban Si no lo han hecho Recuerden Ustedes Que La verdad Pues Todo este trabajo Es para ustedes Al final de cuentas Yo lo disfruto Mucho Pero me gusta Compartirlo Y también Me agrada Que ustedes Opinen Que ustedes Digan Cualquier cosa Que enriquezca El trabajo De alegría Un millón De abrazos Para concepción A Teresa Toda Toda Mi tristeza A la fiel Leticia Todas Mis caricias Y a la cruel Amparo Nada Y es mi testamento Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Contenta Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Conriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Gozando Y es mi testamento Que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas, quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar, claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión, Asunción le dejo aquí mi corazón a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción a Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel eticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por izquierda, es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas contentas, es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas sonriendo, es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas gozando, es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas contentas, es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas gozando, voy a dejarlas a todas contentas Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este punto y te recuerdo de que estoy para servirte y también te agradezco que hayas estado hasta este momento acompañándome y me hayas esperado para mostrarte todo este resultado de cómo quedaron estos dos autobuses de el gran Rigo Tobar muchas felicidades a todos aquellos que disfrutaron de la música de este gran cantante y aparte de felicitarlos, también quiero hacer un reconocimiento al grupo Costa Azul al grupo de Rigo Tobar, muchos de esos grandes músicos aún siguen vigentes siguen trabajando y siguen aportando toda esa experiencia toda esa sapiencia musical este homenaje al gran Rigo Tobar también es para ellos para el conjunto Costa Azul y todos aquellos músicos que conformaron lo que es el proyecto de Rigo Tobar un abrazo también para él, hasta el cielo, hasta donde quiera que se encuentre y agradecer por todas las canciones tan bonitas y el sentimiento con las que las interpretó muchas gracias amigos por haber estado hasta este punto conmigo y los invito a que se suscriban, los invito a que comenten a ver que otros proyectos podemos hacer de autobuses a mi me gustaría hacer ya autobuses y vehículos grandes a ver que opinan ustedes un abrazo hasta donde quiera que se encuentren y hasta muy pronto y hasta que se encuentren 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 y hasta que se encuentren